Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Demian Argento En este preciso instante estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y de Twitch Pero que pasa, en Twitch puedo hacer las reacciones, puedo mostrar las reacciones en YouTube No las puedo mostrar, estoy solamente para que me vean reaccionar sin saber a que mierda estoy reaccionando Es medio loco eso también, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Me dio loco porque los que están viendo en vivo en YouTube dicen, este pibe que mierda estoy haciendo Bueno, si querés ver que estoy haciendo, anda a la plataforma morada en Twitch Y ahí te vas a dar cuenta a que estoy reaccionando Ahora vamos a reaccionar a Omir, así que nuestro querido Dimash Gutenberg Así que saliendo Star, como dice él, porque en casajo saliendo Star es hola amigas, amigos Y vamos con una video reacción musical Ahora sí, tiki Esto es un acústico en teoría, es el hermanito de Dimash Agradecemos al club de fans de Dimash por la traducción Omeer, que Dios los que me ha roto de mi vida Omeer, que Dios te recuerda scionando El hermanito de mi vida, que Dios te crece Omeer, que Dios te crece Que Dios te rompiste al club de fans de la traducción Es un tema muy tranquilo, creo que habla de la vida, pero voy a, ya reaccionamos a Omir en vivo también y a su versión de video, voy a rebobinar porque acá Mark me estaba hablando por el chat y me distrae bastante me pide que le ponga W40 a la silla porque chilla y tiene razón, pero voy a rebobinarlo de vuelta para poder escucharlo y sentirlo un poco mejor Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 está buenísima la canción si bien acá en la imagen se ve como medio terrorífico él es una canción de amor media gótica media popera media rockera con un montón de mezcla que está espectacular obviamente también ya se puede dar cuenta por la foto hay una producción de un nivel increíble en el vídeo así que te las recomiendo siguiendo la reacción también está acá acá abajo y en la descripción les voy a dejar para que puedan seguirlo a dimash en su canal de youtube o también para que vean obviamente está esta canción que es increíble o mir en un libro si muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos en el próximo vídeo